En mil años Egipto había sido gobernado por hombres. Entonces llegó Hatshepsut. Era la hija de un rey y la esposa de otro rey. Pero eso no le bastaba. Esta es la historia de un logro increíble. De un deseo secreto y de una encendida ambición por ser rey. Esta es la historia de una mujer que quiso conseguirlo todo. Los grandes egipcios. La reina que se convirtió en rey. Hay un misterio acerca de Hatshepsut que empieza aquí, en el templo de Deir el-Bahari. Situado en la orilla occidental del Nilo, frente a Tebas, la antigua capital de Egipto. Hace 170 años un joven francés llamado Champollion llegó a este vestido. Acababa de descifrar la escritura jeroglífica y se convirtió en el primer hombre en 2000 años que leía el nombre de Hatshepsut. Cuando Champollion llegó aquí, se encontró con un misterio. Había dos reyes grabados en el muro. Conocía a uno, Tudmosis III. Había visto varias veces un hombre a lo largo del Nilo y sabía que fue un gran rey. Pero nunca había visto el nombre del segundo. El rey Hatshepsut. Lo que acabó de confundir a Champollion fue que, en todas partes donde había dos reyes juntos, Hatshepsut siempre ocupaba el lugar de honor por delante del otro rey. Entonces las cosas se complicaron. Este es su diario, el diario de Champollion. Y aquí anotó las inscripciones, los cartuchos y los nombres, y dejó constancia de que siempre que aparecía el faraón con barba, los verbos y los nombres estaban en femenino. Ahí está Hatshepsut. Lleva la barba del faraón, y eso no es una minifalda. Es la falda de un rey de Egipto. Todo era muy confuso, y Champollion nunca llegó a entenderlo. Los egiptólogos necesitaron 100 años más para conseguirlo. Hatshepsut, la reina de Egipto, había decidido llevar ropa de hombre y llamarse a sí misma faraón. El padre de Hatshepsut fue sepultado en una tumba excavada en la montaña. Aquí es donde fueron descubiertos los tesoros de Tutankamón, donde enterraron a Rameses el Grande. Y todo gracias al padre de Hatshepsut, el faraón Tunmosis I. Mil años antes de que naciera Hatshepsut, los faraones eran enterrados en pirámides construidas en el desierto. Pero en la época en que el padre de Hatshepsut fue rey, todas las pirámides ya habían sido saqueadas. Egipto había pasado por periodos de desorden y anarquía, y entonces estaba recuperando la estabilidad. El padre de Hatshepsut necesitaba un lugar donde él y sus tesoros pudieran ser enterrados a salvo. Tutmosis se decidió por un paraje secreto en un remoto valle donde no crecía ni una hierba y nadie hubiera querido vivir nunca. Un lugar que más tarde el mundo conocería como el Valle de los Reyes. Era una aventura arriesgada, pero el padre de Hatshepsut era un hombre audaz, así que se hizo construir la tumba y se convirtió en el primer faraón de Egipto que fue enterrado en el Valle de los Reyes. Tutmosis era un jefe militar sin miedo. En cuanto alcanzó el poder, dirigió una expedición al sur, al interior de Nubia, en el actual Sudán, para sofocar una rebelión. Tenía que pasar cuatro peligrosas cataratas, cada una de ellas capaz de reducir un barco a astillas. Sus tropas penetraron en Nubia más de lo que jamás lo habían hecho las de ningún otro faraón y derrotaron a una confederación de tribus locales. El padre de Hatshepsut era un hombre duro. Tutmosis y la reina tuvieron cinco hijos, pero Hatshepsut fue la única que sobrevivió a sus padres. Solo por las venas de Hatshepsut corría sangre real pura. Pero, ¿podía una mujer convertirse en reina de Egipto? Elegir un faraón era complicado, y a menudo implicaba intrigas y luchas por el poder. Era el tipo de asunto que se decidía en los cerrados confines de un palacio construido con ladrillos de adobe. Esto es un palacio real, es un laberinto de pequeñas salas. Como el rey tenía varias esposas, necesitaba mucho espacio. Aquí está la sala del trono. Es donde el rey celebraba las audiencias. Parece exageradamente pequeña, ¿verdad? Pero las paredes estaban hechas casi completamente con ladrillos de adobe, por lo que no podían sostener un techo demasiado grande. Más sorprendente era el cuarto de baño. Prácticamente estaba al aire libre, pero a los egipcios les parecía arte puro. Aquí hay una pared de piedra, era un lujo. Si uno hubiera tomado demasiados baños en una sala construida con ladrillos de adobe, no habrían quedado paredes. En el antiguo Egipto no había ninguna palabra para designar a la reina. Lo que realmente dicen los jeroglíficos es esposa del gran rey. En un momento determinado, solo había una esposa del gran rey, pero por debajo de ella había esposas menores y concubinas. Y todas esperaban que algún día uno de sus hijos fuera el rey de Egipto. Hatshepsut pertenecía a la realeza. Debió de crecer en un palacio parecido a este. Muchas mujeres, muchos niños, muchas habitaciones y muchas intrigas. Era indudablemente brillante. Ya habría sucedido a su padre de haber sido un chico. Pero los hijos de la esposa del gran rey vivieron poco, por lo que la línea de sucesión no estaba clara. En una situación así, el hijo de una esposa menor podía convertirse en faraón de Egipto. Cuando Hatshepsut tenía 12 años, su padre murió, dejando a la muchacha como única heredera real pura. Pero en Egipto hacía falta un rey. Por ello, Hatshepsut se casó con su hermanastro Tunmosis, llamado así a causa de su padre. El muchacho solo pertenecía a la realeza a medias, puesto que era hijo de una esposa menor, por lo que necesitaba a Hatshepsut para poder reinar. Tunmosis II contaba unos 20 años de edad cuando se casó con Hatshepsut y gracias a esta unión, aquella muchacha de 12 años se convirtió en reina de Egipto. De Tunmosis II pueden decirse pocas cosas positivas. Su momia sugiere que no era el tipo de hombre por el que suspiran las mujeres. El marido de Hatshepsut era un hombre enfermizo, frágil y poco musculoso. Murió cuando solo contaba unos 40 años. Se había quedado calvo y su cuerpo estaba cubierto de llagas. No construyó grandes monumentos ni levantó obeliscos dirigidos al cielo. Tampoco conquistó tierras extranjeras. Parece que se quedaba en palacio cuando el ejército salía de campaña. Realmente no se parecía en nada al padre de Hatshepsut. Lo mejor que se puede decir de su reinado es que fue tranquilo. Esto debió ser un gran cambio para Hatshepsut, criada en un palacio donde la norma eran los grandes hechos y las innovaciones audaces. Ella y Tunmosis tuvieron solo un descendiente, una niña llamada Neferure. Cuando Tunmosis murió, Hatshepsut llevaba 20 años casada con él. Debieron de ser 20 años muy largos. Pero por fin era libre. Tenía 32 años y era madre de una muchacha. Además, era reina de Egipto y estaba en la flor de la vida. Ahora mostraría al país lo que podía hacer la hija de un gran rey. Emprendió el programa de construcción más ambicioso que ninguna reina había llevado a cabo hasta entonces. Deir el Bahari iba a ser el templo funerario de Hatshepsut, donde podría ser adorada después de su muerte. Ninguna reina se había hecho construir jamás nada igual. Egipto debió quedar sorprendido. Situado en la montaña Tebana, su línea clara y recta le hacen destacar del escarpado fondo. Probablemente es el templo más hermoso construido en el antiguo Egipto. En los siglos anteriores, los faraones habían estado ocupados con la guerra haciendo frente a sus enemigos. Esta fue la primera construcción importante levantada desde los tiempos del desorden. Es una maravillosa obra de arte y una decidida declaración política. El orden divino será restaurado. La reina de Egipto es capaz de hacer grandes cosas. Fue el principio de una nueva vida maravillosa. Durante 20 años, Hatshepsut había sido consciente de sus deberes y se había comportado como la silenciosa esposa de Tudmosi II. Pero había llegado el momento de liberar la energía heredada de su padre. Deir el-Bahari fue el aviso de lo que Hatshepsut preparaba. Una vez más, los talleres reales volvieron a producir esculturas oficiales del dirigente de Egipto. Sin embargo, las imágenes de Hatshepsut eran diferentes de las de sus predecesores masculinos. La mostraban delgada, con la nariz aguileña y las mejillas carnosas. Una mujer joven, fresca y viva. Durante los siguientes mil años, sus estatuas serían un modelo a seguir. Y los obeliscos que levantó figuran entre los grandes logros de la ingeniería del mundo antiguo. Los obeliscos son agujas monolíticas que se clavan desafiantes en el cielo. Hatshepsut estaba especialmente orgullosa de los que erigió en el templo de Karnak. Para comprender lo grande que es un obelisco, basta con observar uno que nunca llegó a terminarse y que se conserva unido a la cantera de granito. Todos los obeliscos egipcios fueron tallados en la misma cantera, situada en Asuán, a unos 250 kilómetros al sur de Tebas. El granito era la única piedra cuya dureza permitía esculpir unos monumentos tan altos. Este pequeño pesa tanto como tres yumbos. Extraer un obelisco de la cantera era una proeza increíble. Aún podemos ver los canales donde los obreros trabajaban durante meses para separar el bloque de la cantera. Los dos obeliscos levantados por Hatshepsut se completaron en tan solo siete meses y la reina dejó constancia de su transporte hasta el templo de Karnak en los muros de Deir el Bajari. Los obeliscos se trasladaban sobre trineos hasta la orilla del río y se colocaban en una barcaza. Debía de ser un espectáculo increíble. Pero una vez en Karnak, los obeliscos tenían que ponerse en posición vertical y eso no era fácil. Medían unos 32 metros de altura y pesaban 350 toneladas cada uno. No hay datos escritos sobre la forma como los egipcios levantaban los obeliscos. La teoría actual es que los deslizaban por un plano inclinado hasta que caían sobre una gran base de granito. El obelisco se levantaba al entrar en contacto con una ranura hecha en la base y luego lo acababan de levantar mediante cuerdas. Una vez alcanzada la vertical, no era necesario nada para fijarlo. Aunque resulte sorprendente, lo único que mantiene un obelisco unido a la base es su perfecto equilibrio. En sus obeliscos, Hatshepsut escribió estas palabras. Los hizo ella como homenaje a su padre Amon, señor de Tebas, que domina Karnak. Construyó para él dos grandes obeliscos de granito imperecedero del sur. Sus cúspides de electrón, el mejor de cualquier país, son visibles desde ambos lados del río. Hatshepsut tenía motivos para estar orgullosa. En el siglo XIX, Egipto proporcionó obeliscos a Francia, Inglaterra y América. Pero había una condición, tenían que ir a buscarlos. Y como todos tuvieron ocasión de comprobar, no era fácil mover un obelisco. Los americanos se vieron obligados a afrontar tremendos problemas para transportar su obelisco a Nueva York. En Egipto, tuvieron que abrir la quilla de un vapor postal y deslizar el obelisco en el interior para zarpar después hacia América. En el verano de 1880, el obelisco llegó orgullosamente a Nueva York. Bordeó la isla de Manhattan y, finalmente, fue desembarcado en Staten Island. A continuación, fue trasladado a una barcaza y llevado por el río Hudson hasta la calle 96. Entonces, había que atravesar los raíles del ferrocarril, situados allí donde los neoyorquinos de hoy juegan al tenis. Ya estaba listo para su doloroso y lento viaje a Central Park. Se construyó un tren especial para transportar el obelisco. Avanzó por las vías mediante una máquina de vapor. El obelisco se desplazó por las calles de Nueva York a una velocidad que apenas superaba los 30 metros al día. A veces costaba doblar una simple esquina. Trabajando noche y día, sin descanso, tardaron casi un mes solo para cruzar Central Park. Cuando el obelisco estaba listo para ser levantado, había terminado el invierno. Habían sido necesarios cuatro meses para mover el bloque en menos de tres kilómetros. Es inevitable establecer una comparación con los trabajos de Hatshepsut. En solo siete meses talló dos obeliscos, los trasladó a 250 kilómetros y los erigió en el templo de Karnak. Sin máquinas de vapor y sin correas hidráulicas. Solo con abundante mano de obra. Recientemente, para un documental destinado a una cadena de televisión, un equipo intentó levantar un obelisco mucho más pequeño que los de Hatshepsut. Fue sacado de la cantera con maquinaria moderna. Pero para situarlo y levantarlo, solo usaron mano de obra. Tras varias semanas de esfuerzo, y a pesar del asesoramiento de expertos y de la colaboración de cientos de personas, no lo consiguieron. Hoy está abandonado en el desierto, como un testimonio de los logros del antiguo Egipto. La habilidad de Hatshepsut venció la ingenuidad moderna. El obelisco definitivo de Hatshepsut es el que quedó inacabado en la cantera de Aswan. Pesa casi mil toneladas, tres veces más que los otros obeliscos. Pero ello no amedrentó a la reina. Confiaba que podría tallarlo, trasladarlo y levantarlo. Pero se partió mientras los obreros lo estaban separando de la roca y tuvo que ser abandonado. No falló la tecnología de Hatshepsut, sino el granito. Para hacer grandes cosas, hace falta gente grande, y Hatshepsut confiaba especialmente en un hombre, Senmut. Senmut era el tutor de su hija, y fue elevado al cargo de supervisor de las obras reales. Hatshepsut lo conocía muy bien, por ello le había confiado a su única descendiente. El buen servicio que Senmut prestó a Hatshepsut fue generosamente recompensado. Había nacido plebeyo, pero alcanzó los más altos cargos del país. Bajo el patrocinio de Hatshepsut, pudo construir una capilla en Gebel el-Silsila, a 60 kilómetros al norte de Asuán. Gebel el-Silsila siempre ha sido un lugar especial. Su nombre significa montaña de la cadena. Y según la leyenda, en la Edad Media los egipcios sujetaron a un gran bloque de piedra de la orilla una cadena que atravesaba el Nilo para evitar que pasaran los barcos. Los nobles tenían capillas privadas talladas a lo largo del río con el fin de ganar el favor de Sobek, el dios cocodrilo. Aquí era donde los ricos y famosos del antiguo Egipto podían hacer alarde de su poder. Es un hermoso y tranquilo rincón junto al Nilo. Los turistas nunca visitan Gebel el-Silsila. Para construir capillas como estas hacía falta mucho dinero. Y aquí, entre la élite de Egipto, Semmud tenía la suya. Pero hay que fijarse mucho para encontrarla. Desde la orilla del río no se ve. Está enclavada en un abrupto precipicio, pero tiene una bella vista sobre el Nilo. A Semmud le gustaban mucho las vistas. No queda gran cosa de las inscripciones, solo una parte de los títulos de Semmud, suficiente para identificar al personaje. Semmud era un valor en alza en la corte. Egipto prosperó bajo el reinado de Hatshepsut, pero se vislumbraba una nube negra en el horizonte. El difunto esposo de la reina había tenido un hijo con una esposa menor. El hijastro de Hatshepsut, Tutmosis III, que tomó el nombre de su padre, era el heredero del trono. Mientras fue joven, parecía natural que Hatshepsut gobernara en su lugar como regente. Pero iba haciéndose mayor, y la tradición exigía que Egipto tuviera un rey. El poder de Hatshepsut estaba a punto de desvanecerse. Imaginemos lo que debió pasar por la cabeza de Hatshepsut. Durante 20 años había soportado un matrimonio en el que simplemente era la esposa del rey. Después, durante siete gloriosos años, había gobernado sola, haciendo grandes cosas. Debió de encantarle. Es impensable que abandonara el trono voluntariamente. Pero había un problema. Si Tutmosis asumía la función de rey, su esposa se convertiría en reina de Egipto y Hatshepsut ya no sería nadie. Pero ¿qué podía hacer para evitarlo? Lo que Hatshepsut hizo a continuación no tenía precedentes en la historia de Egipto. Por fin Egipto tuvo su faraón, el rey Hatshepsut. Hasta entonces había ostentado el título de esposa del gran rey. Pero para mantener su poder, Hatshepsut tomó el título de rey. Así evitó que su hijastro Tunmosis subiera al trono. Ahora se hacía representar llevando una barba falsa y los atributos del faraón. ¿Cómo lo consiguió? La respuesta es que evidentemente era una gran gobernante. Y Egipto estaba contento con ella. Un funcionario de la corte dijo de la reina. La divina consorte Hatshepsut soluciona los asuntos del alto y del bajo Egipto con sus planes. El país fue creado para trabajar con la cabeza inclinada para ella. La excelente semilla de Dios. Hatshepsut tenía que desempeñar el papel de un hombre para seguir gobernando el país. Pero no quería parecer masculina. Claro que llevaba la barba falsa y la falda del faraón. Aquello era necesario para las ceremonias de estado. Pero no había ninguna duda de que era una mujer. Incluso su nombre, Hatshepsut, significa la más destacada de las mujeres. Sin duda la gente aceptó a Hatshepsut como rey porque era una excelente gobernante y Egipto estaba prosperando. ¿Qué pensaba de todo eso su hijastro, el heredero del trono? Todo indica que le parecía bien. Era un adolescente y probablemente le gustaba participar en expediciones y viajar con el ejército. Es de suponer que a una persona de su edad le resultaría poco atractivo pasarse el día vistiéndose para asuntos de estado y para saludar a viejos dignatarios. Sin duda preferiría aprender a manejar un carro y a disparar flechas con el arco. Si el hijastro de Hatshepsut, Tudmosis, realmente estaba en el ejército, seguramente se encontraría en Siria. A lo largo de la historia, Siria a menudo se ha convertido en campo de batalla debido a su estratégica situación. Los hititas del norte, que vivían donde ahora está la moderna Turquía, siempre lucharon contra Egipto para controlar Siria. Egipto mandaba periódicamente expediciones militares solo para decir, aquí estamos de nuevo. Y Tudmosis probablemente formaba parte de estas expediciones. Siglos después de que lo hicieran los egipcios, los romanos combatieron por el control de Siria y de las rutas comerciales. Más tarde, en la Edad Media, los cruzados construyeron grandes fortalezas en Siria, donde lucharon por Tierra Santa. Y los castillos de los cruzados, como el crack de los caballeros, muestran con claridad por qué la milicia era el lugar perfecto para que se entrenara un faraón. Había que alimentar, pagar, controlar y animar a miles de soldados. Los antiguos ejércitos no eran solo un cuerpo de batalla. Eran una gran burocracia que tenía que ser administrada. Alguien tenía que supervisar los establos, las armas, los carros. ¿Cómo se transporta y almacena comida para miles de hombres? Tudmosis tuvo que ver todo esto. Si se es capaz de dirigir un ejército, también se puede gobernar un país. La vida militar en el antiguo Egipto exigía a los soldados una personalidad fuerte. Estaban en constante movimiento, siempre en compañía de una multitud de hombres en burdos campamentos militares, donde el peligro acechaba en todo momento. Como Tudmosis demostraría más tarde, a él le gustaba este tipo de vida. Y eso convenía a Hatshepsut. En Egipto, representaba la autoridad indiscutida y se encargaba de todo. Si Hatshepsut había sido una buena gobernante como reina, aún mejoró cuando pasó a ser rey. Un año después de convertirse en faraón, mandó una expedición comercial al lejano país de Punt. Era una aventura audaz y peligrosa que necesitaba una gran organización. Durante siglos, ningún faraón había enviado una expedición comercial a Punt. Los egipcios partieron de una base cercana a Tebas para marchar cientos de kilómetros por el desierto a través de una zona conocida como Wadi Hamamat. Las provisiones para el viaje eran acarreadas por mulos. Y cada noche, la expedición acampaba cerca de algún pozo y llenaba los sobres de agua. Cuando por fin llegaron al puerto de Kesir, en el Mar Rojo, todo se cargó en cinco barcos para emprender un viaje de casi mil kilómetros hacia el sur. Los marineros egipcios estaban acostumbrados al Nilo, donde siempre veían tierra. Por ello, en su viaje por el Mar Rojo, navegaron sin perder de vista la costa. Punt estaba muy lejos, en el Sudán, cerca de Etiopía. La expedición era una gran aventura, y Hatshepsut dejó constancia de todo en los muros de su templo. Cuando los barcos llegaron, fueron saludados por la reina de Punt, que se representó como una mujer muy obesa. Los habitantes de Punt vivían en casas con tejados de paja, levantadas sobre pilotes. Era algo exótico, incluso para los egipcios de entonces. Hay que tener en cuenta que los egipcios llevaban siglos sin comerciar con Punt. Esta es la primera representación que conocemos de la vida tribal africana. Parece que las transacciones fueron muy bien. Los barcos regresaron cargados de incienso, y también trajeron diversos árboles con las raíces cuidadosamente envueltas y protegidas por cestas. Una expedición a Punt no era una empresa fácil, y sólo podía llevarla a cabo un país próspero y bien gobernado. Pero así era el Egipto de Hatshepsut. La creciente prosperidad del reino de Hatshepsut no benefició a nadie tanto como a Semmud, el fiel tutor de la princesa Neferure. Ya había sido ascendido a supervisor de los trabajos reales, y cuando Hatshepsut se convirtió en rey, Semmud obtuvo permiso para empezar a construir su propia tumba en lo alto de una colina, con una preciosa vista sobre la llanura y el río. Era una tumba inmensa, adecuada a un hombre protegido por el rey. Y en los muros, Semmud anotó sus títulos. Se encargaba del palacio, pero también era supervisor de los graneros del dios Amón. Supervisor de la casa de Amón, y supervisor de los funcionarios. Estaba a cargo de todo. La tumba ha llegado a nosotros seriamente dañada, pero aún conserva restos de su pasada belleza. En su interior hay varias cuevas, alguna de las cuales Semmud tal vez intentó usar para su enterramiento. Podemos encontrar una pista de lo importante que Semmud era para Hatshepsut en los fragmentos del sarcófago que los arqueólogos hallaron en la tumba. Igual que detectives, juntaron las piezas y descubrieron lo íntima que había sido la relación entre Semmud y Hatshepsut. Ella le había dado su propio sarcófago para que fuera enterrado en él. El sarcófago tenía forma de cartucho, el óvalo que rodeaba el nombre de los faraones. Las inscripciones, que inicialmente se referían a una mujer de la realeza, habían sido alteradas y hacían mención a uno de los títulos de Semmud, el de supervisor de los graneros de Amón. Hasta entonces, ningún plebeyo había sido enterrado en un sarcófago real. Semmud debió de ser muy especial para la reina. Probablemente el sarcófago había sido tallado para Hatshepsut cuando todavía era reina. Pero cuando se convirtió en rey, necesitó otro que reflejara su nueva posición. Por lo que regaló a Semmud su sarcófago de reina para que pudiera reposar eternamente en la tumba que disfrutaba de aquella hermosa vista. Teniendo en cuenta la privilegiada posición de Semmud en la corte de Hatshepsut, todos sus títulos, la capilla de Gebel el-Sil-Sila, el regalo del sarcófago y la gran tumba con su privilegiada situación, muchos estudiosos han sugerido que Semmud y Hatshepsut podían haber sido amantes. Eso explicaría por qué Semmud permaneció soltero toda su vida, lo que era muy poco frecuente en el antiguo Egipto. Así que la suposición no está fuera de lugar. Pero si fueron amantes, tenían que haberlo sido en secreto. Él era un plebeyo y ella ostentaba el gobierno de Egipto. ¿Pero tenemos alguna prueba de su relación íntima? Los obreros que construyeron el templo de Deir el-Bahari nos dejaron una pista de lo cerca que pudieron estar Hatshepsut y su favorito Semmud. Los hombres trabajaban bajo los rayos del sol y después podían descansar en la sombra que proporcionaban las tumbas inacabadas que perforaban las colinas. Mientras daban cuenta de su comida, frecuentemente dibujaban en los muros. Parece que uno de los obreros no estaba contento con su patrón, Semmud, y dibujó una figura que lo representaba con su gorro de capataz haciendo el amor con una mujer que llevaba lo que parece ser el tocado del faraón. No solo lo sospechaban los obreros. Más de un egiptólogo ha sugerido que Hatshepsut y Semmud fueron amantes. Los obreros de Deir el-Bahari tenían especialmente buenas razones para intuir la existencia de aquella relación amorosa. En el templo de Hatshepsut, Semmud aparece docenas de veces, generalmente adorando a Hatshepsut. Nunca ningún plebeyo ha aparecido tantas veces en los muros de un templo. Ciertamente, Semmud y Hatshepsut debieron de estar muy unidos. La figura de Hatshepsut recibió un tratamiento poco favorable por parte de los primeros egiptólogos. Hombres que pensaron que era imposible que una mujer pudiera hacer grandes cosas por sí sola. Herbert Winlock, que excavó Deir el-Bahari en 1920, creía que Semmud era quien mandaba desde detrás del trono dirigiendo el curso del reinado de Hatshepsut. Refiriéndose a Semmud, Winlock dijo, debió de ser un maquinador, si no un auténtico instigador, porque no se comprende que aquel reino pudiera tener éxito sin la asistencia de un buen administrador. Winlock lo entendió al revés. Semmud necesitaba a Hatshepsut, reina de Egipto, para progresar en su carrera. Ella no le necesitaba a él, pero es este tipo de prejuicios lo que llevó a los egiptólogos a interpretar que Hatshepsut, por ser una mujer, era pacifista. Hatshepsut no era una pánfila que sólo se encargaba de los muebles de palacio. Incluso existen noticias de que se ponía al frente de su ejército en el campo de batalla. La prueba está en la isla de Sahel, al sur de Aswan. Sahel es un lugar apenas visitado. Gran parte del atractivo de ir allí es tomar el transbordador local. ¿Es usted maestra? ¿A qué se dedica? Trabajo en una compañía de seguros. ¿Seguros? ¿En serio? Sí, toda la vida. Como mínimo, hay un testigo ocular de las proezas militares de Hatshepsut. Se trata de uno de sus tesoreros, que fue a una campaña militar en Nubia, probablemente para controlar los gastos y el botín que conseguían. Al regresar, se paró en la isla de Sahel, que era como el boletín informativo de Egipto. Si alguien quería anunciar algo, lo tallaba en una piedra. Y estos mensajes iban a permanecer allí durante miles de años. En fin, Ti, el tesorero, quedó tan impresionado por lo que vio hacer a Hatshepsut en Nubia que lo explicó en una piedra. Yo nunca he visto la inscripción, pero un buen amigo, el gran egiptólogo Labib Havishi, escribió sobre ella. Me gustaría encontrarla, pero en esta isla hay centenares de inscripciones por todas partes. Esto no es lo que estoy buscando, pero es muy interesante. Es una inscripción sobre Hatshepsut, hecha por un hombre llamado Amenhotep. Aquí está su nombre. Era el supervisor nombrado por Hatshepsut para los trabajos que se realizaban aquí. Estaba realmente orgulloso de haber sacado de la cantera dos de los obeliscos de la reina. Esta palabra significa obelisco, tehen. Pero tenía un problema. Hatshepsut era rey, a pesar de ser una mujer. Así que el pobre Amenhotep no estaba seguro de cómo referirse a ella. Por este motivo, aquí pone que lo estimaba mucho. Quería ser políticamente correcto, pero no sabía cómo hacerlo. Yo no desisto de encontrar la inscripción sobre la expedición militar. De momento he pasado un día muy agradable viendo una infinidad de inscripciones. He mejorado mis habilidades como escalador, pero no he sido capaz de encontrar lo que buscaba. Aquí hay muchas inscripciones y no debo haber buscado en el lugar adecuado. Permítanme explicar por qué es importante. Como dije, la inscripción fue tallada por el tesorero Ti, cuyo trabajo consistía en vigilar el botín que el ejército se llevaba de Nubia. Dice que Hatshepsut estaba con el ejército en Nubia y que derrotó a los nubios. De hecho, Ti vio a los jefes nubios que habían sido capturados y llevados ante Hatshepsut. Hatshepsut no era pacifista, era la reina de Egipto y podía hacer cualquier cosa. Hacia el final de su reinado, Hatshepsut todavía concedió otro honor a Senmud. Le permitió construir una tumba junto al templo de Deir el-Bahari que incluso sería mayor que la que ya tenía. Que la tumba de un plebeyo estuviera dentro de los límites de un templo real era algo extraordinario. Pero como hemos visto, Senmud no era un plebeyo cualquiera. En la nueva tumba hay unos trabajos interesantes. Mi favorito es este retrato de Senmud representado con arrugas en las mejillas. Este es el primer techo astronómico de la historia. Incluso están las constelaciones. Después de Senmud, los faraones del Valle de los Reyes lo copiarían. Es realmente bueno. Es realmente bueno. Sabemos que Senmud quería ser enterrado aquí. Cubrió las paredes con fórmulas del libro de los muertos e hizo una petición. Oh, tú que estás en el mundo de los vivos, seas escriba o sacerdote. Recita las fórmulas mágicas para Senmud, el servidor de Amón. Probablemente Hatshepsut tenía sus motivos para permitir a Senmud excavar su tumba dentro de los límites del templo que ella había construido. Los túneles de la tumba de Senmud van directos hacia el Valle de los Reyes, situado a unos centenares de metros. Allí era donde se encontraba la tumba de Hatshepsut. Como no pudieron expresar su amor abiertamente en vida, quizás intentaron pasar juntos la eternidad. Y como veremos, parece que lo consiguieron. Senmud murió antes que Hatshepsut y pocos años después ella se le unió en el más allá. Su tumba, al otro lado de las montañas, es una de las más extrañas del Valle de los Reyes. Esta es la tumba de Hatshepsut. Aquí hay un montón de historia, antigua y moderna. Fue descubierta en 1903 por Howard Carter, unos 20 años antes de encontrar la tumba de Tutankamón. Pero cuando Carter la halló, esta tumba estaba llena de escombros arrastrados por las tormentas que ocasionalmente sacuden el Valle de los Reyes. Se habían endurecido tanto como el cemento y sus hombres tuvieron que trabajar con picos. Fue una de las excavaciones más difíciles de la historia del Valle. Tras dos meses de limpieza, Carter tuvo que parar. El aire en la tumba estaba tan enrarecido y caliente que las velas de los obreros se derretían. Finalmente trajeron luz eléctrica, algo realmente nuevo para la época. Siguieron limpiando el pasadizo, pero parecía no tener fin. Resultó ser la tumba más profunda del Valle. cuando empezaron los trabajos los obreros de Hatshepsut encontraron una piedra de mala calidad inadecuada para tallar la decoración de los muros. Esto les obligó a continuar descendiendo, girando y girando en busca de piedra caliza de mejores características. Pero nunca la encontraron. Yo tenía mucho interés en localizar la cámara funeraria, pero me lo ha impedido el mismo problema que tuvo Carter. Las lluvias recientes han arrastrado escombros hasta la tumba y han bloqueado la cámara. Carter finalmente llegó a la cámara funeraria donde halló dos hermosos sarcófagos de cuarzo rojo. En uno había inscripciones relativas a Hatshepsut y en el otro a su padre. La reina había hecho abrir la tumba de Tudmosis I y había llevado la momia hasta la suya para enterrarla de nuevo. Tanto en la vida como en la muerte Hatshepsut quería tener hombres fuertes a su lado. Tras la muerte de Hatshepsut, su hijastro Tudmosis III se convirtió por fin en faraón. Los años que estuvo en el ejército habían dado resultado. Fue uno de los mayores héroes militares de la historia de Egipto. Durante los 33 años que reinó dirigió personalmente 17 campañas militares. Palestina y Siria fueron conquistadas y Tudmosis se dirigió hacia el norte cruzando el Éufrates hasta entrar en el actual Irak. El nuevo rey pudo realizar tamaños movimientos militares porque Hatshepsut había mantenido el ejército operativo. Heredó un país próspero y bien gobernado y hubiera podido abandonar las armas y emprender la construcción de grandes monumentos que perpetuaran su gloria. Pero Tudmosis III no tenía mucho interés por construir. Parece que se sentía más cómodo liderando a su ejército y ello bien puede explicar su relación con Hatshepsut. Mientras ella reinaba él era probablemente muy feliz haciendo vida militar. Los restos de una capilla de piedra roja construida por Hatshepsut en Karnak sugieren que mantuvieron una relación beneficiosa para ambos. Los bloques que esperan ser reagrupados por egiptólogos franceses llevan tanto el nombre de Hatshepsut como el de Tudmosis y aparecen juntos como cogobernantes no como competidores. Pero cuando Tudmosis llevaba 20 años de reinado tuvo lugar un profundo cambio. Fue cuando la capilla roja de Hatshepsut fue desmantelada. El nombre de Hatshepsut fue borrado de todos los monumentos y sustituido por el de su padre su marido o su sucesor. Cualquier hombre servía la historia iba a ser escrita de nuevo. Fue como si Hatshepsut nunca hubiera existido. Se había decidido que en Egipto no podía haber reinado una mujer. No se adecuaba al sistema tradicional. Se habría alterado el orden divino. Pero como veremos la historia tiene su forma de hacer justicia. Hacia 1870 se produjo un descubrimiento arqueológico de gran importancia. En una sola tumba se encontraron más de una docena de momias reales. Ya en la antigüedad el Valle de los Reyes se había convertido en un lugar inseguro y las momias de varios reyes y reinas de Egipto fueron reunidas y enterradas en un refugio. Descubiertas por las autoridades egipcias las momias se trasladaron rápidamente al Museo del Cairo. En el refugio estaban las momias de Tutmosis I, II y III, de Rameses el Grande y de otros personajes notables. Varias de las momias encontradas no pudieron ser identificadas y es posible que dos de ellas sean las de Hatshepsut y Semmut. Entre los objetos hallados con las momias hay una caja con el cartucho de Hatshepsut tallado en ella. Dentro está el hígado de la reina extraído por los embalsamadores en el momento de la momificación. Ya que su hígado está allí se puede deducir que una de las momias femeninas sin identificar es la de Hatshepsut. También cabe la posibilidad de que uno de los hombres sin identificar sea Semmut. sabemos qué aspecto tenía los artistas de la antigüedad que habían trazado bocetos de él lo representaron con una ligera papada signo de prosperidad también lo representaron con arrugas surcando sus mejillas lo que resulta inusual Winlock el arqueólogo americano que encontró los dibujos de Semmut dijo en cuanto a las arrugas seguramente son el rasgo por el que era conocido una de las momias halladas en la tumba común fue descrita por los anatomistas que la examinaron al principio como probablemente un alto oficial de edad avanzada podría ser Semmut lo que resulta realmente interesante de la momia conocida como hombre C desconocido son las profundas arrugas en las mejillas me gusta pensar que a pesar de los saqueos de tumbas y de los traslados de momias Hatshepsut y Semmut puedan por fin reposar en el mismo depósito del museo egipcio de El Cairo más cerca el uno del otro de lo que nunca habían esperado estar el reinado de Hatshepsut fue un gran éxito en todos los aspectos la reina inició audaces expediciones comerciales llevó a cabo monumentales proyectos de construcción y emprendió victoriosas campañas militares fue una época de prosperidad para Egipto sin embargo el nombre de Hatshepsut fue posteriormente borrado por el mismo hombre que ella preparó para sucederle ¿por qué después de 20 años Tunmosis III intentó destruir el recuerdo de Hatshepsut? seguramente no fue por venganza como algunos han sugerido es más probable que tuviera que ver con la noción del orden divino propio del antiguo Egipto el concepto de realeza admitía que los faraones fuesen muchas cosas guerreros constructores diplomáticos administradores pero no podía permitirse que quedase constancia de que una mujer había sido rey parece que el único delito que cometió Hatshepsut para ser excluida de la lista de reyes de Egipto fue ser mujer pero no se puede soslayar a una gran mujer hoy para ver el templo más hermoso de Egipto hay que visitar el templo de Hatshepsut en Deir el Bajari y para ver el obelisco más alto de Egipto hay que ir al templo de Karnak y maravillarse ante el obelisco de Hatshepsut casi como si hubiera podido predecir el futuro Hatshepsut hizo escribir aquellos que vean mis monumentos en los años futuros y hablen de lo que he hecho no digan que esto no existió o que fue presunción antes al contrario digan cuán propio de ella fue todo en los años Gracias por ver el video.